Suceden cosas maravillosas, hay santidad, hay eternidad, y se vive la libertad. Hay santidad, hay eternidad, y se vive la libertad. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que baje por aquí, que baje por allá, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Que suba la alabanza, que baje la bendición. Canta, caiga, cosa de la promesa. Canta, caiga, cosa de la promesa. Canta, baila. Canta, baila. Canta, baila. Canta, baila. Canta, baila. Y Cristo lo confirmó. por él lo profetizó y Cristo lo confirmó, que su poder se derrama aquí, se derrama aquí, se derrama aquí, se derrama aquí. Sube, sube, Espíritu Santo, sube, sube, Espíritu Santo, ese sí que da poder, ese sí que da poder, ese sí que da poder. Es que yo me siento el pentecostés de la cabeza a los pies, es que yo me siento el pentecostés de la cabeza a los pies. Él lo profetizó y Cristo lo confirmó, que su poder se derrama en ti, se derrama en ti, se derrama en ti. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Hay una paloma blanca que está volando en este lugar, es el Espíritu Santo que está buscando donde posar. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición. Dios se atreva a darle un abrazo al hermano, cantemos acá, un abrazo al hermano cualquiera, ojalá que sea alguien que lo conozca. A alguien que lo busque a un hermano, allá quedó, mira allá atrás quedó, solito, allá quedó. Abrácelo, déjalo, no lo suelte, es su hermano, no lo suelte. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición. Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón y recibe la bendición.